Y nos quedamos en la región administrativa especial de Hong Kong, donde un periodista de la parte continental de China fue dado de alta de un hospital tras haber sido atacado por manifestantes en el aeropuerto internacional de la ciudad. La noche del martes una multitud golpeó a un periodista del periódico Global Times de China tras atarlo de manos. Fu Wu Hao declaró no haber hecho nada malo, por lo que no entendía por qué fue atacado. Antes de salir del hospital, varios residentes de Hong Kong se reunieron para mostrar su apoyo criticando la violencia. Él y un viajero de la parte continental de China fueron el centro de ataques en el aeropuerto.